El famoso aventurero Mason James zigzaguea por la ciudad de Matchbox. ¡Ahí está! ¡La perdí! Espera. ¿Eso es todo? Mason James, me parece muy difícil de creer que hayas visto un águila calva gigante en medio de la ciudad. ¡Así fue! Solo necesito elevarme más para encontrarla. Bueno, yo puedo ayudarte con eso. ¡Voy en camino hacia ti! ¡Wow! ¡Ahí estás! ¿Necesitas ayuda, hermano? ¡Ahí está! ¡Wow! ¡Es increíble! Me pregunto a dónde irá. Solo hay una forma de averiguarlo. ¡Sigue a esa águila! ¡Mira! ¡Es un nido! ¿Puedes llevarme más arriba, hermana? No quiero tocar el nido, pero me encantaría tomar una fotografía. ¡No puedo subir más alto, hermano! ¡Oh, oh, Kaila! ¡Una de las ramas que soportan el nido se está quebrando! ¡Cuidado! ¡Oh, oh! ¡Wow! ¡Oh, oh, oh! Estuvo cerca. Bien pensado, hermana. Gracias. ¡Ay, no! ¡Mason James, mira el nido! ¡Wow! Si no hacemos algo rápido, esos huevos se van a caer. Tenemos que reemplazar la rama que se cayó. ¡Mason James, ¿sabes cuánto tiempo tarda en crecer una rama? No vamos a sembrar una rama de árbol. Vamos a construir una. ¿Realmente crees que podemos construir una rama que pueda sostener ese nido? Sí, y vamos a necesitar la ayuda de todos. Podemos soldar estas vigas para hacer la rama. Sí, y unirlas con cemento de secado rápido. Esto ayudará a taladrar un agujero en la roca para anclar la rama. ¿Y sabes qué necesitamos para empujar esa rama de metal en el agujero? ¡Una retroexcavadora! Las vigas están soldadas y se sostienen bien. Y ya mezclé el cemento y estoy lista para usarlo. Ah, hermana, aún tenemos un problema. ¿Cómo vamos a subir todas esas cosas? A diferencia del águila, nuestros vehículos de construcción no pueden volar. ¡Claro que sí! Tal vez no tengamos alas, pero tenemos una grúa gigante. ¿Quién va primero? ¡Yee-ha! ¡Subamos! ¡Aquí está! ¡Debemos apresurarnos! El taladro va para abajo. Y el cemento va para arriba. Este cemento seca rápido. En cuanto lo pongamos, debemos meter la rama de acero lo más rápido posible. Muy bien, siguen ustedes dos. ¡Oh, oh! ¡Problemas! Necesitamos estos dos vehículos para hacer el trabajo. Si quieres una loca idea, yo tengo una. ¿Crees que la grúa pueda levantar todo eso? Tendremos que averiguarlo. ¡Suban todos! No lo llaman cemento de secado rápido por nada. ¡Wow, wow, wow, wow! ¡La tengo! ¡Bien! Debemos ser rápidos y precisos. Espero que esta barra sea lo bastante fuerte. Los nidos de águila calva pueden pesar hasta 900 kilos. ¡Vaya! ¡Vamos! ¡Corn! 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 ¡Sí! ¡Lo logramos! ¡Crac! ¡Ay, no! ¿Se está rompiendo nuestra rama? No es una rama. Es uno de los huevos. Un águila bebé está saliendo de su cascarón. ¡Aww! ¡Los polluelos están saliendo! ¡Mamá, águila viene de regreso! ¡Y ya no necesitará de nuestra ayuda! ¡Lo hicimos! ¡Corn! ¡Bienvenidos al mundo, águilitas bebé! ¡Woohoo! Sube, hermano. Te ayudaré a tomar una gran foto de esas águilas. Creo que dejaré mis ruedas en el suelo por un largo tiempo. Nunca se sabe, Mason James. Mañana siempre trae una nueva y grandiosa aventura. ¡Sí! ¡Todo, hermano! ¡S없ren un circuito! ¡Á�! ¡Bienvenidos al mundo! ¡Bienvenidos al mundo! ¡Bienvenidos al mundo! ¡Bienvenidos al mundo! ¡Bienvenidos al mundo!